Me encontraba tranquilamente explorando en la web en busca de complementos para Minecraft Bedrock en su última versión para poder traérselos en un formato audiovisual y que pueda ser del disfrute de todos ustedes. Nah, no se crean, andaba jugando Minecraft. Cuando de repente me vino una idea a la mente. Oye, casi no se habla de las pociones en todo este mundito de los mods. ¿Y si hago un video de add-on sobre pociones? Así que ve activando todas estas opciones experimentales que estás por conocer 3 add-ons que mejorarán completamente las pociones de tu Minecraft Bedrock. Comencemos. Ah, las pociones. Esos frasquitos con contenido líquido en su interior, los cuales nos vienen de maravilla en situaciones de peligro. Tales como caer dentro de un pozo de lava, ahogarse en el fondo del mar y la clásica, estar peando contra el dragón. ¿Pero nunca te ha pasado que estás alistándote para ir de exploración cuando te dispones a recoger algunas pociones de regeneración y no más no las encuentras? La única manera de diferenciar una poción de otra es por el color y también pasándole el ratón por encima, obviamente. Pero luego se da la situación de que una es casi similar a la otra, lo que te puede llevar a errores que pueden costarte la vida. Así que quiero hablarte de Better Potions. Este es un pack de texturas que modifica la apariencia de las pociones, haciendo alusión al efecto que otorga cada una de estas al ser consumidas. Tomemos de ejemplo la poción de regeneración. Gracias a esta textura podemos apreciar de que ahora cuenta con algunos corazones alrededor de la botella, dándonos a entender que es una poción de efecto positivo. Por otro lado, la poción de da instantáneo tiene un corazón oscuro, obviamente representando que es una poción de efecto negativo. Y así con todas las demás pociones, incluyendo las arrojadizas y las persistentes. Una textura muy útil la verdad. Ryan's More Potions es un mod que añade un total de 17 nuevas pociones al juego con interesantes efectos cada una. Para crearlas basta simplemente con tomar una botella de agua común y corriente y ponerla en un puesto de destilado junto con algún ítem en específico. Algo curioso de estas pociones es que no se necesitará combinar las botellas de agua con verrugas del inframundo para ser creadas, como pasa con las pociones vanilla, las cuales sí lo necesitan. Algunas pociones que podremos crear con este addon serían, con un bloque de dinamita y una botella de agua, crearemos la poción de TNT o dinamita, la cual como ya te lo imaginarás, causará una explosión a la hora de beberla, afectando a nuestro personaje y a las criaturas cercanas. Podremos convertirla en una auténtica granada si la convertimos en una poción arrojadiza, utilizando algo de pólvora. Con una campana y algunas botellas de agua, conseguiremos la poción de Mal Presagio. Esto no está tan roto, ya que hay que tomar en cuenta que las campanas son un bloque el cual no obtiene crafteo, y solo aparecerá una por aldea. Una de mis favoritas será la poción de Colmena, la cual se hace de la siguiente manera y tiene como efecto especial que, a la hora de ser arrojada, liberará algunas abejas enojadas, las cuales atacarán a todo lo que se les atraviese. 3D Potions o 3D Potions es un mod que nos permitirá colocar la poción que nosotros queramos en cualquier lugar. Queda muy pero que muy bonito para decorar estructuras. Para ponerlas en un bloque basta simplemente con presionar clic derecho, como si los fuéramos a beber, y soltar rápidamente. De esta manera se quedará en el bloque al que estábamos mirando. Para recogerla nuevamente basta simplemente con hacerle algo de daño y este se convertirá en un ítem nuevamente. Si no sabes cómo descargar mods, tienes algunos tutoriales en la descripción, los cuales podrían servirte de mucha ayuda. Tienes todos estos addons en la descripción, suscríbete si este video fue de tu agrado, es completamente gratis. Un gran saludo para el Chiro XD que se hizo miembro del canal y sin más que decir, te me cuidas.